Listo, bueno, doy gracias a Sergio Moya Jr. porque me entrega este CD del Trío de Oro Los hijos de Sergio Moya Molina, vallenatos de siempre, por siempre y para siempre Porque la calidad se impone, no hay mucha promoción Esto es pura yuga con papa, vallenato tabroso, verdadero Usted conoce a mi gente, la genética la llevo aquí, el amor al folclor Por eso con Jesucristo en el corazón se ríe, se sufre, se canta, hace Baila, baila, goza, goza, Juanca Mendoza ¡Ay papá!